Gracias por todo, por segundo llegó el segundo, esperamos que os hayan gustado y que por supuesto hayan disfrutado, que es de lo que se trata, ¿vale? Muchas gracias y gracias a toda la gente que ha estado por aquí con nosotros, desde el principio, en el descanso y al final, y a esta pedazo de pedia que esperamos, es de este mar, ¿vale? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!